hola a todos este es el primer vídeo formal que tiene este canal disculpen un poco la cantidad de la calidad perdón del vídeo no es muy buena principalmente porque pues bueno iba a ocupar a mi cámara pero se quedó sin batería justamente cuando me estaba inspirando para hacer el vídeo así que bueno disculpen un poco la calidad va a mejorar en los siguientes vídeos esto está grabado con mi celular por eso se ve un poco mal bastante mal pero espero que de hecho los siguientes vídeos van a ser con una mejor calidad bueno ya entrando al tema como dice en el título del vídeo les voy a enseñar a mostrar a decir cómo tener un terrario para los fazmidos bueno obviamente un terrario de fazmidos no es igual para todo bueno decir un terrario para fazmidos es generalizar obviamente no todas las especies van a requerir las mismas condiciones las mismas cosas pero si la forma básica del terrario pues es es igual para todas vaya así que bueno empezando por este este como pueden ver es una pecera en posición vertical como sustrato tiene papel de cocina y tiene malla en la parte en el techo del terrario y malla en el costado que nos supondría que tendría que estaría la pecera pues el techo de la pecera sería pero pues en este caso es helado y tiene malla bueno ya entrando un poco más en los detalles y explicando el porqué de cada cosa bueno primero que nada hablar del sustrato mucha gente piensa y no está mal que es mejor tener a los insectos en un ambiente que se asemeje a pues a su hábitat natural que tengan ahí pues unas unas hierbillas extras que no solamente que no sean de asolimentos sino que simplemente de decoración que tengan tierra por ejemplo de sustrato o fibra de coco muchas cosas más pero en el caso de la tierra y fibra de coco hablando del sustrato no lo recomiendo mucho ya que bueno vamos a tener que tener el terrario con cierto grado de humedad y la tierra y la fibra de coco tienden en enmohecerse así que pues eso podría podría resultar en un problema además que para limpieza y recolección de huevos resulta muy difícil separar los huevos y indicarlos continuando con el sustrato si ven un cambio en la cámara es porque he probado por cambiar la cámara así que ya se puede ver un poquito mejor espero bueno continuando con esto importante del sustrato les decía que era que bueno principalmente lo importante es que sea práctico que sea fácil de limpiar de quitar y para los insectos pues el papel de cocina pues queda muy bien retiene la humedad eso les ayuda a que puedan mudar mejor no recuerdo si había dicho eso en el principio del vídeo anterior cuando estaba grabando con la otra cámara pero ahorita voy a tocar el tema de las mudas y por qué es importante mencionar esto en un vídeo hablando de terrarios así que bueno esta es la forma básica y bueno ya hablamos del sustrato así que ahora es importante hablar de bueno a ver qué debe tener aparte del tipo de sustrato tu terrario de fásmidos bueno prosiguiendo con lo que iba a decir del tema de las mudas es muy importante que tenga malla en el techo porque no solamente porque los insectos les gusta colgarse de ellos como podemos ver ese ese macho de diaferodes ahí colgado sino que no solamente es por eso sino que además de eso los insectos pues crecen mudando de piel cambiando de piel esto lo hacen colgándose de alguna superficie y vamos surgiendo de su piel anterior de su cutícula vieja es por eso que requieren cierto espacio para que puedan llevar la muda adecuadamente si la muda no es no es el proceso de muda es se interrumpe no tiene suficiente espacio la humedad es inadecuada u otros factores más pero generalmente son esos puede que el insecto lleve a cabo la muda de forma correcta y por ende pueda pues morir no siempre no siempre tiene bueno no siempre que un insecto muda mal pues muere pero sí es lo más probable considerando que al mudar su cutícula nueva es bastante frágil bastante blanda entonces si cae el insecto puede que se mantenga así su piel se deforme bastante digo su cutícula sus extremidades puede que no que no sobreviva así como también si la humedad no es adecuada puede que se se quede atrapado en la muda y de buen misma manera muera no hay nada que hacer realmente entonces es por eso que es mejor pues tener bastante espacio para que los insectos puedan moderar adecuadamente y no tengamos ningún problema con eso y eso también entra en lo de el sustrato que es importante tener un sustrato adecuado para que los insectos puedan tener la humedad necesaria para mudar así que bueno ya había tocado el tema de la malla del techo del terrario el sustrato bueno recomendaciones con la alimentación bueno pues yo en cuanto a las hojas para que se mantengan frescas pues introduzco un bote de pues bote pequeño para que puedan mantenerse las hojas frescas con agua es importante que este bote sobre todo en los ninfarios o en terrarios que tienen ninfas pequeñas no tenga agujeros muy grandes ni lugares por donde pueden meterse las ninfas y caer al agua de las hojas así que es importante tener ese bote bien cerrado de la tapa para que no pueda caer ninguna ninfa al agua bueno ya había tocado este este punto este no solamente es el único modelo de terrario que podemos improvisar con una pecera o con alguna otra cosa que no destinada a ello de hecho hay varios modelos que podemos pues apañarnos de alguna forma que son bastante económicos como por ejemplo aquí tengo varios este es un modelo pues bastante bastante simple que en realidad es un topper cortado de la tapa que nada más tiene una malla encima puesta para que pueda tener ventilación este mini terrario y si nos fijamos de igual forma muy importante tiene la malla arriba en el techo del terrario del topper para que pueda igual para que puedan mudar adecuadamente pues los insectos este modelo de terrario es muy pequeño sería para un infario para ninfas pequeñas ya que es recomendable mantener a las ninfas en un espacio pequeño para tener control sobre ellas y poder vigilarlas así que este sería un perfecto en un infario le haría falta la servitualla para mantener la humedad y para cambiar los restos que caigan y pues la malla esto es un modelo muy básico muy económico aproximadamente unos 50 pesos a lo mucho se puede gastar en este modelo así que bueno está muy bien y también tenemos los clásicos terrarios que son en base a una fauna box como ésta por ejemplo que en realidad me parece que ésta es de peces y que éste es mi infario actual podemos ver igual el modelo que bueno la forma básica que es una servitualla y un bote para mantener las hojas frescas aquí tengo a las ninfas más pequeñas que acaban de eclosionar igual de importante la malla sobre todo en infarios es muy importante mantener a los insectos con una malla muy fina porque bueno se pueden escapar porque son muy pequeños además de que los escapes en infas pequeñas de fasmi 2 es muy muy común ya que son algunas especies son muy activas cuando eclosionan así que hay que tener cuidado con eso y por último otro modelo de fauna box que es muy parecido al que acabamos de ver solamente que este lo mantengo en posición horizontal como debe de es como de hecho es el modelo de esta peserita pero como son ninfas no requieren mucha mucha humedad mucha altura ya que pues son infas pequeñas y cuando yo lo que hago es aproximadamente cuando llegan a l4 a una cierta un cierto tamaño ya los cambia un terreno más grande pero hasta hasta l4 en la mayoría de las especies no tienen que ningún tener ningún problema por ejemplo en un terreno de estas dimensiones que es aproximadamente de unos 20 centímetros así que bueno con esto no debe tener ningún problema para un infario solamente algunas hay algunas especies pequeñas pero no son muy comunes y bueno es otro modelo de terrario que les digo prácticamente igual al anterior solamente que este si está en posición vertical ya que se requiere más altura para los insectos para que puedan mover adecuadamente y bueno realmente estos son los tres modelos algunos modelos de terrario hay más se pueden fabricar algunos con madera con malla es muy sencillo fabricar terrarios pero estos son algunos ejemplos y bueno cualquier duda que tengan si quieren que hablo de las especies bueno de hecho no estoy hablando mucho de las especies que mantengo que son bastante pocas en este momento ya que no pienso hacer una pienso hablar de unos unos vídeos hablando de cada especie que mantengo sus características como mantenerlos dificultad y demás así que bueno esto de entrada es pues un vídeo nada más sobre hablando sobre los terrarios y bueno después también hablaré de la incubación cómo tengo mis insectos cómo los incubo pero bueno eso será más adelante bueno espero les haya gustado el vídeo les haya sido pues de ayuda y bueno eso es todo gracias por verlo